El Consejo Mundial de Boxeo declaró tres días de luto mundial por el fallecimiento del excampeón también mundial de peso gallo, Jesús Chucho Castillo. Ha caecido este martes por la tarde en un hospital de la Ciudad de México, debido a complicaciones que le surgieron en una cirugía a la cual fue sometido. Jesús Castillo Aguilera nació en Nuevo Valle de Moreno, Guanajuato, el 17 de junio de 1944 y como boxeador profesional sostuvo un total de 67 combates y fue uno de los mejores pesos gallos en la historia del boxeo mexicano. Al retirarse de los cuadriláteros dejó un récord de 67 batallas sostenidas, de las cuales ganó 47-22 por knockout, empató en dos ocasiones y perdió 18. Descanse en paz, Chucho Castillo. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.